Bueno, más cositas que contarles. Hablaba de dos inventos, de una persona que tiene una capacidad de superación fantástica. Hemos hablado varias veces con él, siempre es un placer hablar con Antonio Maeso, piloto de motociclismo. No me gusta decirle expiloto de motociclismo porque soy de los que piensan que tarde o temprano se volverá a subir en una moto, cuando la pierna se lo permita. Quisiera recordar brevemente que hace un par de años, el 2 de junio de 2013, tenía un accidente bastante grave, muy grave, en la ATT de la Isla de Man, una de las pruebas más peligrosas, si no la más, de motociclismo del mundo. De hecho es un circuito urbano donde han perdido la vida muchos pilotos y tuvo la mala suerte de dejarse prácticamente la rodilla, la pierna allí en el borcillo de parte del circuito. Dos años de rehabilitación, pero el tipo sigue en pie, luchando y haciendo cosas. Dos de los inventos, por decirlo de alguna forma, y sin ninguna forma, creo que son inventos, es un banco de potencia para probar la potencia y la velocidad de la moto. Y no tener que salir a la carretera, evidentemente. Ya había hecho algo anteriormente, pero la última entrega es de lo primero que queremos hablar con él. Bienvenido, buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Mirando siempre para el futuro. Para adelante. Mirando hacia adelante, no tenemos otra manera de enfocar la vida que sea buscando metas. Para atrás solamente para coger impulso, ¿no? Pues sí, es lo que se dice mucho, pero tiene su base, sí. Estábamos recordando, el 2 de junio de 2013, acabamos de dejar el verano atrás, han pasado años de la siguiente, en fin, no sé cómo lo has pasado esto. Pues dos años muy duros, los más duros de mi vida y en los que he tenido que volver a reinventarme y volver a sacar fuerza y sacar habilidades y sacar motivaciones de donde no sabía ni que existían. Por lo tanto, intentando, como siempre, sacar lo positivo de todas las cosas, pues eso que he ganado, ¿no? Habré perdido movilidad, pero supongo que como persona, pues el haber vivido todo esto me será de ayuda para el futuro. Ya lo creo. Este banco de potencia, en fin, lo habías trabajado anteriormente cuando competías y demás, pero este es el último. Esto que vamos a ver ahora a continuación es lo último que has hecho, ¿no? Sí, efectivamente. Hace muchos años, bueno, cuando precisamente por mis competiciones, necesité esta máquina que es esencial en la puesta a punto, sobre todo en competición, donde medir una décima de caballo, medio caballo, más arriba o abajo, puede hacer que tu moto gane una carrera o la pierda. Y entonces necesité esta máquina en su día y no podía hacerme de ella, ¿no? Así que involucré a mis profesores, antiguos profesores en el Departamento de Termodinámica de la Universidad. Me echaron una mano y me ayudaron un poquito a diseñarla con el desarrollo. ¡Qué buena! Y bueno, terminé fabricando una, ¿no? Ahí tenemos, ahí colado, qué chula esa Bucati, por cierto, ¿no? Sí, preciosa, preciosa. Qué moto más guapa. Ese precisamente es un banco que yo he fabricado dentro de un camión y esa es una unidad móvil, digamos, que yo hice en su día. Lo que se mide es la potencia, los caballos que tienen. Mide las potencias, las prestaciones, la potencia, la velocidad, el par y todo, pues te lo muestra en una pantalla en tiempo real, como estamos viendo en esa pantalla que valga redundancia que hay en el camión. Sí, sí. Y luego te da una gráfica, una gráfica, entonces haces cualquier tipo de modificación en la moto y puedes volver a ensayar, con lo cual obtienes la gráfica, bueno, pues para saber si eso que has ensayado ha mejorado o ha empeorado el rendimiento, ¿no? Y no ser por esa manco, habría que hacerlo en carretera, evidentemente, ¿no? Y sería además imposible de ser tan fino y tan... ¿Dónde pones una moto a 300? Exactamente, pero es que incluso aunque la ponga a 300, ¿quién es capaz de decir si ahora va mejor la moto que antes? Cuando estamos hablando de mejoras de un 1%, un 2%, entonces esta máquina ayuda, ayuda muchísimo a regular, a poner a punto las motocicletas, también los coches, pero en competición es esencial porque se ganan caballos de muy pequeños detalles y si no van midiéndolo con una máquina de alta precisión, no saben en qué camino vas, ¿no? Y los campeonatos del mundo de MotoGP se ganan por estas cositas, por esas décimas que le sacas de masa a una moto. Fíjate si será importante que las marcas tienen bancos no solo ya de motocicletas, donde ensayas, como veis, poniendo la moto tal como es y moviendo un rodillo con la rueda, sino bancos específicos de motores para poder trabajar en el motor en pequeños cambios y hacer ensayos, ¿no? Y eso es básico, el ensayo. Ahí le está dando caña, ¿eh? Ahí sí, ahora mismo se ha acabado el ensayo, está bajando de velocidad, pero la moto se pone a las máximas revoluciones y a su máxima velocidad. O sea, si la moto alcanza, por ejemplo, esa Triumph que estamos viendo ahí, puede alcanzar los 260 por hora en condiciones que pudiera, ¿no? En la carretera o en un circuito y ahí se pone la moto a 260 y a tope de revoluciones. Con lo cual, una de las cosas que más asombra a la gente cuando ve esta máquina funcionando, pues es el ruido, claro. El ruido del motor a esa velocidad es... Pero como bien dice, es una unidad móvil que puedes desplazar a cualquier circuito, a cualquier sitio para probar la moto. Que he estado dando durante años, en circuitos, también en eventos, pues la gente pues a veces no necesita hacer modificaciones a la moto, pero por curiosidad de saber qué prestaciones tiene su motocicleta, pues la suben y se llevan su gráfica impresa y bueno. Y tiene la pantalla a la cual hace referencia o te va marcando. Correcto, correcto, sí. El reloj de la derecha mide las revoluciones, está marcando las revoluciones en tiempo real de la moto y el de la izquierda la velocidad, también en tiempo real. Bueno, no solamente demostraste que eres un gran piloto de motociclismo, lo seguirás haciendo, sino tus conocimientos de mecánica, de ingeniería, en fin. El mundo de la moto ha sido tu vida, Antonio. Efectivamente, sí. Vamos a descubrirlo ahora, macho. Son muchos años metidos en este mundo, ¿no? Es cierto. Dime cuántas veces se ha pasado por la mente en estos dos años después del accidente, ahora que estás mejor ya, en fin, recuperado casi casi. ¿Cuántas veces se ha pasado por la mente volver a subir una moto? Pero no hay. Para pilotarla. Sino para pilotar. Pues algunas cuantas, sí. Algunas cuantas. Cuando he necesitado, me he visto más bajo de moral y he necesitado acercarme a esos momentos que me han dado unas sensaciones internas de máxima felicidad. Bueno, he necesitado, ¿no? Y entonces he intentado rememorar y abrazar esos recuerdos y esos sentimientos y que me dieran fuerza y energía para seguir. Claro. Para seguir, incluso en momentos en los que veía imposible prácticamente el poder volver a hacerlo realidad, ¿no? ¿Cómo va la pierna? ¿Qué tal? La pierna va mejor y ahora estoy en unos 120 grados. Estoy en una etapa nueva de la rehabilitación porque, bueno, por diferentes motivos, ¿no? Personales. No podía seguir acudiendo a la fisioterapia con mi fisioterapeuta Alberto Collado, que me ha ayudado y se lo agradeceré siempre, ¿no? Muchísimo. Pero no he podido seguir y entonces tenía el problema de que todavía no he conseguido los grados que necesito y en mi caso, según todos los fisioterapeutas y traumatólogos que me han visto, no hay otra terapia de momento no quirúrgica que no sea forzar la pierna. O sea, me pongo, la doblo, la levanto y la doblo todo lo que puedo. Pero hay que doblarla mucho porque además son unos músculos que son fuertes, que ya han pasado años del accidente, pues ya cogen más fuerza, más fortaleza y doblarlo y estirarlo los centímetros, que no son milímetros, son muchos centímetros que yo necesito. Es una salvajada. Eso tiene tela. Eso se grita, se llora, me imagino. Y ese ha sido el desafío. Buscar algo, buscar algo que me permita seguir estirando la pierna y, bueno, pues la única idea fue que algo mecánico tirase de la pierna. Y si no lo hacía el fisioterapeuta, pues... Vamos a ver esa máquina, que es otro de los inventos. Este ya fue por necesidad de alguna forma, ¿no? Este fue por absoluta necesidad. Una máquina de rehabilitación que instalaste en el suelo de tu casa, me da la impresión. Está, exactamente. Está instalada en mi casa y, bueno, es una máquina. He partido de un banco de trabajo que tenía el taller, un banco donde sube las motos, una mesita, digamos, elevadora, donde sube las motos para trabajar en ella, la mecánica. He partido de él y le he instalado un motor que proviene de... a la gente le sonará, bueno, por desgracia, porque a los hospitales cuanto menos se vaya, pero de estas camillas que hay en los hospitales, que se regulan los respaldos. Bueno, por eso llevo un motor interno, eléctrico, paso a paso, que se llama, que son muy precisos y potentes, ¿no? Y me permite tener un mando de distancia en la mano, con lo cual entonces yo me siento en la máquina, boca abajo, y, bueno, pues me pongo una férula para que la presión que haga al tirar el motor no la ejerza en un solo punto en la tibia, la cual sería otro problema, y nada, engancho una cuerda a ese motor y a mi pierna, y con el mando de distancia pues le doy y la voy doblando, la voy doblando, la voy doblando, hasta que ya no puedo más, aguanta, 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 aguanta. Suelto el botón, aguanto lo que puedo, pienso, en fin, intento concentrarme, y cuando ya veo que no puedo más, pues le doy el botón de contrario y me relaja la piel. Esto que estamos viendo, ¿no? Esta es la pierna, ahí tenéis la férula, y por ahí meto la pierna, y ahí está el motor, que se ve ahí más adelante, ahí le pongo con un gancho de esta férula al motor, una cuerda, y bueno, y ese, ahí me veis, pues entrando, y esa es mi rutina del atardecer. ¿Cuántas veces al día te, o cuánto tiempo dedicas a esa rehabilitación? Ahora mismo estoy haciéndolo una vez al día, todas las tardes, aproximadamente sobre las, bueno, las siete, las ocho, las ocho y media, cuando el quehacer diario me deja. No lo quiero hacer muy tarde porque me provoca mucho dolor y me cuesta luego reconciliar el sueño, no lo quiero hacer temprano, no puedo hacerlo antes porque entonces me debilita para hacer cosas diarias que tengo que hacer, ¿no? En el momento justo. Y no puedo ir cojeando, entonces ese es mi momento, y bueno, ahí va a ir, ¿no? Me engancho la, me pongo esta férula, que lo que hace es que se reparta la presión por toda la tibia, porque la tibia en aquel accidente me la rompí en siete trozos y todavía está delicada. Y bueno, de ahí me estoy tumbando para hacerlo. Pero de todas formas, tengo previsto, bueno, pues con esto de que me estoy animando, como decía, porque bueno, estoy llegando cada vez más a metas o a hacer cosas que hacía antes. Y bueno, pues eso me carga un poco de moral. Y tengo como objetivo, pues, como mucho, como muy tarde para Navidad, empezar a hacer dos sesiones. Hacer sesiones de mañana y hacer sesión de tarde, voy a ver cómo lo consigo, pero quiero acelerar el paso porque estoy cerca de tener unos grados de flexión suficientes para volver a subirme a la moto de alguna manera y hacer alguna cosita que me motive. Y necesito acelerar el paso y nada. Cuando uno ha dedicado a la moto tantos años, es difícil separarse de ese mundo, Antonio. Sí, sí. La moto en mi caso, pero supongo que le ocurrirá a cualquiera que haya estado involucrado. En el fútbol, por ejemplo. Sí, en la alta competición. En la alta competición. En la alta competición, porque es muy demandante, porque entregas, por la definición de competición en sí misma, entregas el 100% y porque no hay más de tu ser. Para obtener la victoria. Y eso te entrega o te engancha a un tipo de sensaciones y un tipo de hábitos que, además, si has llegado a ello, es porque tu cuerpo también lo necesita. Cuando la gente compite y llega a la alta competición, lo hace bien, llegan allí y lo hacen bien porque era la definición de su expresión. Cómo ellos tienen que terminar expresándose, por el que haga corriendo, el que haga natación, cómo termina definiendo sus capacidades y autorrealizándose. Y bueno, pues yo lo hacía de esa manera y ya está. Esa fortaleza mental que estás demostrando, ¿la tenías ya o la has ido trabajando? Bueno, supongo que todo mejora en la vida. Por lo menos ese es mi modo de caminar en la misma. Ir siempre haciéndome mejor en todos los aspectos para sentirme más contento conmigo y con los demás. Ah, pero en fin, después de un accidente como el que tuviste, con una operación de un montón de horas en quirófano, en fin, has recordado antes que la tibia se la partió en siete trozos, la rodilla destrozada, tornillos, placas, en fin, la historia, pero no vamos a recordar, pero hay que ser fuerte mentalmente para ponerse de pie. Hay que tener resiliencia, que llaman los psicólogos, que es esta fortaleza para superar este tipo de traumas. Siempre un placer hablar contigo, señor Maestro. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu visita, hombre. Un placer es mío. Mantenemos el contacto. Cuando haya cositas que contar, pues ya sabes, aquí estamos. Muchísimas gracias, encantado. Gracias, Antonio, Maestro. No abandonamos el mundo del motor. De la moto nos subimos a un coche, a un nuevo modelo de Mercedes. Vamos a continuar con Saberes, que se presenta y que el amigo Juan, pues, no sé si se lo va a comprar, pero como le gusta tanto, ayer estuvo con uno, con un Hyundai Tucson y hoy con un Mercedes. Bueno, nos vemos, Juan, adelante. Bienvenido de nuevo. Fue ayer a las 9 de la noche, ante más de 400 personas que asistieron aquí a Saberes, que en el concesionario Mercedes-Benz, para la presentación.